Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy pero que muy bien El día de hoy ya como saben es 6 de Enero, espero que todos se la hayan pasado super bien con sus familias Yo soy Giancarlos Hernández, mi nombre es Mario Fiesta y bienvenidos a este video El día de hoy vamos a hacer un video en fotografía blanco y negro y esperemos realmente que les guste este video Lo hacemos con mucho cariño para ustedes para que se entretengan un ratito Así que vayan a darnos amor en redes sociales, aquí les vamos a poner nuestras redes sociales Síganos en Instagram, denle aquí a la campanita, suscribanse a nuestro canal Ya somos 100 seguidores, ¿en tan solo cuánto tiempo? En 5 días En 5 días alcanzamos los 100 seguidores, la verdad se agradece demasiado ese apoyo que nos están dando Y a todas las personas que nos dejan un mensajito las vamos a mencionar en los próximos videos Bueno amigos pues ya venimos caminando entre las calles de nuestra hermosa ciudad Estamos tratando de buscar unos buenos lugares para hacer la fotografía en blanco y negro Y ahorita vamos a estar mostrando unos pequeños resultados Bueno pues ya venimos aquí caminando por la avenida número 1 Estamos buscando más o menos a qué le podemos tomar fotografías Que puedan quedar con la temática de blanco y negro Espérate, quédate más tiempo Pero te estaba grabando Ya Comoется Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Am I'm Ho Mi F.* Am I'm Ho Mi F.* Am I hopeful? 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 buen outfit, hicimos unas tomas por aquí y van a tener las fotografías al final del vídeo o las estaré poniendo por acá durante el vídeo y no Mal día, mucha gente está en sus casas en este día de Reyes Y pues tratamos de sacar las mejores fotos que alcanzamos a sacar Un aportito más acá Y espero que les haya gustado este video Síganos en nuestras redes sociales No, me siento muy apagado Quedaron fotos muy buenas a pesar de que no pudimos A pesar del día sacamos un buen contenido Espero les haya gustado Nos vemos chicos Nos vemos en el próximo video chicos Me dijiste que ibas a acercar la cámara Bueno amigos terminamos de grabar este video Como pudieron ver estuvimos caminando en muchas calles de la ciudad de Córdoba La verdad que nos fue bastante complicado encontrar gente Porque el día tampoco se prestaba, era el 6 de Enero Y pues mucha gente prefiere estar en sus casas con sus hijos en los juguetes y todo eso Así que Mario tú tienes algo que decir Pues espero que les haya gustado este video Como vieron a lo largo de toda esta trayectoria del día de hoy Sacamos fotos relativamente buenas Y este tipo de video lo hacemos porque realmente nos sirve para seguir practicando Para aprender más sobre fotografía Para aprender sobre video Que la verdad hizo otra vez unas muy buenas tomas Y pues nada chicos los invitamos a que se suscriban Le vamos a mandar saludos ahorita a los seguidores Así que les agradecemos también todo el apoyo que nos han dado Y todo Síganos en Instagram también Sí, les vamos a estar poniendo las fotos No sé si durante el video o al final Pero les vamos a estar poniendo las fotos para que vean que quedaron fotos muy buenas A pesar de que no pudimos... A pesar del día sacamos un buen contenido Chicos nos vemos en el siguiente video Gracias por vernos ¡Suscríbete al canal!